hoy vecinita y qué vas a comer espagueti con ayama y vecinita y hoy se va de sardinas y señor así papi yo no voy para comprar más y porque a ti que te pasó la vecina ese ya me tiene cansar que compré ahora la sardina ay vas a comer sardinas el otro día que compré huevo y el otro día que compré la pasta también que iba a comer pasta ve mamito que te deja ponerle a prestar atención a esa señora esa señora pasa todo el día y es barriendo apenas para ver quién pasa qué hora que llega a la hora que uno llega a la hora que uno sale bueno ya esa señora estamos acostumbrados así que vamos a hacer a la próxima te dan la vuelta mírame por allá para ver qué va a haber hoy un papi pero por ahí ya queda más lejos sí pero ella no va a estar chismeando no va a estar con esa vaina para acá y no se da cuenta de eso te parece bueno será preparada sardinas que va a funcionar al día siguiente ya está la vecina chismosa yo me voy a hacer lo que me dijo mi papá me voy a dar la vuelta bueno ya me libré la vecina chismosa anda vecina y vas a comer huevo con bollo voy a decir usted que hace por acá vecina señora papi yo no vuelvo a comprar más ay porque no es que venía yo me di la vuelta como usted me dijo y allá me estaba esperando la vecina dice que ay vas a comer bollo con huevo ya señora no se le escapa nada trae para casa toma su mandado pero mira caminos me tengo la última buenas buenas tardes a la orden chica tiene tubo de aluminio sí claro más en favor y me regala gracias con gusto siempre a la orden vecina y usted qué va a hacer con ese palo tan largo hay vecina lo que pasa es que como los juegos olímpicos ya terminaron pues yo me voy a presentar para los siguientes el salto con garroche entonces esto para practicar bueno y eso no es dulce maría no lleva nada que pasará vecino vecina hágame un favor señora usted no se ha dado cuenta que ahora dulce maría y caribeño como que tienen la mano mala porque ahora no los veo pasando ni comprando para la tienda es nada usted no se ha dado cuenta de eso ahora dulce maría anda es que un palo largo que hay que practicar que para los ojos y eso que usted tiene que cambiar esa cámara esa cámara está mala sabes que ella anda con el palo largo ese que usted dice que ella anda ahí trae la bultita ahí arriba usted no se ha dado cuenta mira yo como el apartamento es de dos pisos yo ahí arriba veo que anda con el tubo ese que usted dice con el palo ese que usted dice y ahí arriba lleva la bultita amarrada y cuando viene a la casa saca la comprita y entra así que mija tiene que poner una cámara 360 actualiza esa cámara oye y yo pensando que estaban era quebrado